El equipo que venía siendo dirigido por Osvaldo Piazza, Caudet, al mejor estilo Villar, consigue el 2 a 0. Libertad ya era entrenado por Víctor Genés. Carlos Chandía fue el árbitro de ese encuentro. La pregunta era si le alcanzaba o no ese 2 a 0 a River, porque siempre es complicado jugar en Asunción. Libertad iba a ganar con este gol de Osvaldo Koenner. A los 22 del segundo tiempo le faltaba un gol a Libertad, pero no lo iba a conseguir. River de esta forma conseguía el 2 a 1 en el acumulado. El gol lo sufría Constanzo. Ahora nos vamos nuevamente al Estadio Monumental, donde jugará Cienciano este miércoles. Sao Paulo, el rival. Marcelo Gallardo, tras 3 meses de ausencia, iba a aparecer con este golazo. El árbitro del partido fue nuestro compatriota Gilberto Hidalgo. Felizmente no estuvo en el de vuelta. Ahí vemos a Gallardo, el ex jugador del Mónaco, que se recuperaba de una lesión y lo hacía en gran forma, marcando este golazo. Rogerio intentaba el despeje, pero no pudo. Va a llegar esta jugada por izquierda. El disparo se desvía en Óscar Ahumada y así Sao Paulo llegaba a la igualdad. El 1 a 1 era un excelente resultado para el equipo dirigido por el chileno Roberto Rojas, pero Gallardo en el tiro libre. Y el jugador Tuzio, que añade, le dan el 3 a 0, el perdón, el 2 a 1 a River. Da la impresión que la mete justo en la línea Tuzio, pero el gol se lo dieron a Gallardo. Finalmente, Luis González hace una excelente jugada. Habilita a Diego Barrado, que consigue así el 3 a 1 a final. River soñaba con la Copa Sudamericana. Se había despedido totalmente ya del campeonato Apertura 2003-2004 en Argentina. Y ahora nos vamos al Estadio Morumbí. Va a llegar el tiro libre de Rogerio. El rebote rico de Zurda. Y comenzaban las primeras trifulcas. Observen ahí a Franco Constanzo, como sacan peiones a Rico. Se iban un poco las manos, hubo un par de patadas también. El árbitro Jorge Larrionda, que no controlaba el juego brusco, se demoró en sacar las tarjetas. Y esto derivó, que al final prácticamente se dé una batalla campal. No hay posición adelantada. En línea sale Rico. Y así conseguía el primero, lo más difícil para Sao Pablo. Después Diego Tardelli, golazo para este excelente jugador. Lo celebra el Cóndor Rojas. Esta vez no hay venganas de por medio. Así terminaba el partido, pero la bronca se desató. Fabiano empezó todo. Luis Fabiano que se tira un tackle al mejor estilo Matrix. Roger, el arquero suplente de Sao Pablo que entra. Vamos a verla nuevamente. Ahí va Fabiano sobrebarrado, ahumada. Un poco que los de River entran a defenderse. Increíble patada de Luis Fabiano que podría recibir varios partidos de suspensión. Ahí tenemos los instantes finales de esta bronca. Se la agarraban un poco contra el número 5. Barrado, finalmente, se iban a ir expulsados dos hombres de cada equipo. River ya tenía otro. Ahumada, aparentemente. Y Barrado sufrirían suspensiones de tres fechas como mínimo. En los penales, Sousa que falla. Constanzo ataja. El turno es para Domínguez. 100% de efectividad para la gente de River. Una frialdad total en los lanzamientos de penales. Roger y un especialista. La tira arriba. Imposible para el portero millonario. Luego aparece Coudet. Para meter un fierrazo. Lugano que falla. Increíblemente. Estampa el remate contra el travesaño. Mete Ludueña. Simplicio también anota al otro palo de Constanzo. Y todo quedaba en los pies de Tuccio. River a la final de la Copa Sudamericana. Fue campeón intercontinental. Fue campeón de la Libertadores. Campeón interamericano. Un título que quiere tener. Que lo logró San Lorenzo de Almagro el año pasado. Y evidentemente todos los argentinos apuestan por que se quede este trofeo en Argentina. Cienciano tiene esta primera posibilidad el día miércoles ante un River que, recordemos, sufrió tres expulsiones el último martes. Luego tiene tres jugadores en el campeonato mundial sub-20. Además tiene lesionado a Marcelo Salas. También a Tuccio que no llegaría. En fin, 15 jugadores. Solamente tiene el técnico Manuel Pellegrini para completar la nómina con miras al partido frente al Cienciano. Que solamente tiene un hombre en duda. Juliano Portilla. Con alguna lesión que podría ser recuperable. Tenemos el revitalizador Placenta Silueta. Un producto que usted tiene que tener si es que por ahí deja algunos pelitos en la almohada. O siente que de repente se le está vaciando la cancha de arriba. Bueno, ahí está. Revitalizador Placenta Silueta. Con eso sus raíces aparecerán firmes. Y la raíz, por supuesto, no la sacará nadie. Y nos vamos a la pausa comercial. Regresamos con más con el derbi español, la Copa Perú. Además, el fútbol de Italia. Por cierto, también con la campaña del Cienciano de Cusco. Con la pausa y regresamos.